Fíjate que le sudó su colita la verdad Ya estaban llorando, unos hasta le habían cambiado ya Al último, gritaron, brincaron como si hubieran ganado el campeonato mundial Pero bueno, así es el fútbol Y la Michelle que ya está haciendo un table Y la ya está haciendo tú, la Michelle Ganamos el andar, nada más y nada menos A este siguiente número se lo voy a dedicar de una manera muy especial Para todos los primos forever Ahijados de El Gigante de los Unidos en México Siempre nos acompañan desde, dice, San Jerónimo, Tianguizmanalco Che mantota perrona esa Para mis ahijados de Los Primos Forever Nada más y nada menos con El Gigante de los Unidos en México Para toda la banda de Los Baños en Urián Que quién sabe por qué hoy vienen tan seriecitos tú Quién sabe por qué ahora vienen bien decentes Hoy un saludo muy especial para esa bola de hipócritas Nada más y nada menos Ahí toda la bandota de Los Baños en Urián Que están en esta noche Ya los está cagando su vieja Ya ahorita dice, ah, sí Porque ya te aseguras de andar con otras culebras, ¿verdad? Ya le están aventando la bronca Y bueno, vamos a dejarles ese número El tema se llama Ay, mamá Inés Ay, ay, ay Ahí está para la Zuli Oye, Lucho Campín Que ya está abriendo la rueda Hace pa' acá, carnal Salte de la rueda, cabrón O mejor sáquenlo a bailar De mi Colombia Es el café Que lloren ese acordeón El más puro y exceso Ahí está para la mamá del dólar De mi Colombia Allá te voy a México Es el café El más puro y excel Que se puso en la despuebla Por eso es que todo el mundo Lo prefiere y lo repite Como este café ninguno Tómelo y comprobará Sacará, quemará, vamos a... Por eso es que Nueva York Es la China y el Japón No encuentra otro café Que tenga... Jefes, perdón, de nuestros desmadres Por eso es que... Seguirá cóndor, estamos en estos lugares Es la China y el Japón Payasos locos No encuentra otro café Vamos a bailar, no lo vamos a... Oh, mamá Saca el café Blancos Ahí están para todos los marihuanos Vamos café Oh, mamá y ves Oh, mamá Y los payasos locos Si es con mi amor Y saca el café Ahí está para toda la organización Hay que subir crazy Con sonido cóndor San Lucas No hay trabajo Ah, señor Que llore 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 ¡Ahí está Naciones! ¡Ahí está la hermana del Cetus! ¡Ahí está la hermana del Cetus! ¡Oh mamá Inés! ¡Oh mamá Inés! ¡Blan cocineros tomamos café! ¡Oh mamá Inés! ¡Oh mamá Inés! ¡Oh mamá Inés! ¡Oh mamá Inés! Los sueños de ayer, las esperanzas de hoy, la realidad del mañana, la Virgen de Guadalupe nos acompaña, para los sesos requis locos, de mollo, para el pony, Rocky, Canso, Buda, para los palos Camino y el PNC, para el patán y el chute y pony, Karina, la china, para la pequeña Cislave, Cholita, bien, mamita, ¡Oh mamá Inés! ¡Oh mamá Inés! ¡Oh mamá Inés! ¡Cuán cocineros tomamos café! ¡Y la banda de los baños señorial! ¡Oh mamá Inés! ¡Oh mamá Inés! ¡Échale pinche en el gol! ¡Colombiano repite el tabler! ¡Oh mamá Inés! 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 ¡Oh mamá ¡Venimos a bailar, venimos a disfrutar! ¡Ay, nada más! Porque en la Argentina debió nacer, San Francisco debió crecer. En toda la República Mexicana, gigante lograste ser. Por eso, Rolfo Aguilar, nadie te podrá vencer. Lo decen los aijados, chicos de la noche. ¡Oh, mamá Inés! ¡Oh, mamá Inés! ¡Suave! ¡Cocineros tomamos café! ¡Oh, mamá Inés! ¡Oh, mamá Inés! ¡Si es colombiano, repite el cambio! ¡Y ahora viene el hombre de los bombos! ¡Dale duro con esos sabores, compadre! ¡Ponle luz blanca, ponle luz blanca, compadre! ¡Que se vean ver ronco, compadre! ¡Y dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ahí está bailando la Zully! ¡Anda! ¡Anda! Último cachito, nos vamos, venga! Para jugar pulmón se necesita un balón Para hacer un espectáculo de cultura Se necesita ser un cabrón Tres puntos y el bullo ¡Oh, mamá Inés! ¡Oh, mamá Inés! Para cocineros tomamos café ¡Esa noche, sonido cóndor! Simple y sencillamente ¡Impresionante! ¡Dale duro con esos cueros! ¡Compadre, dale el cuero! Alejandro Rogel Brillándolo con vos ¡Upa! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Aza para el pinche Pancho! ¡El niño bueno! ¡Oh, mamá Inés! ¡Y toda la banda de los baños señoriales! ¡El niño bueno! ¡Los masajistas! ¡Vos, upa! ¡Del vapor general! ¡Aza! ¡Vamos! 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 ¡Az! ¡Ay, ay, ay, cananea! ¡Oh, mamá Inés! ¡Queremos más cueros! ¡Queremos más cueros! ¡Queremos más cueros! Alejandro Rogel, brillando los bombos, ¡upas! Suave, suave, suave ¡Ay, no! Mamá y Ne Aplausos, aplausos los que bailaron ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!